Me tengo un rayazo a esto Espera, espera, me voy a tomar un buchito Espera, espera, vamos ya Coño, allí enfrente, ¿no? Jode Si viene te aviso, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Me voy a disparar una sin apuntar Perfect Vámonos, primo Fui directamente arriba, vamos a coger la gira Piedra purgadora Estamos haciendo una gira aquí de Aurin Aurin, si voy a ver el video, me cago en tu puta Estamos aquí en un gameplay de cogen araja Vale Corre, corre, corre Aquí hay un objetito que te da Basura, wow ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas, coño, en serio? Me entero a R2 Y después R2, para lanzarlo Carga, carga Carga No 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 Tienes cargada Tienes cargada Dale, dale, dale ¡Nani! Al R2 Con el L2 Puesto Dale, dale Ahí ¡Nani! Carajo Y no se aturdes ni nada Vana, chavales ¡Nani! 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 Voy a mandarle 7 marca a la vez, eh Palabra de señor Vale, una vez más Ya, ya, yo, yo, yo ¡NANDA TA! Ay, por si acaso Almas recuperadas ¡NANDA! Ah, me pica el huevo ¿Quiere o derecho? Ah, el derecho, tío A ver qué pasa, ello Hace ir a huir a la hora Me dais me hebrada Hala Ahora vengo ¡Nani! 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 ¿Qué te pasa, bailarina? En verdad me he ido a la bailarina, ello Ahí Toma Toma ¡Nani! 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 Y yo es que cuando hace el ataque throw a mortífero, no vean, eh ¡Nani! ¡Ahhh! Joder, creí que iban a empezar ¡Y yo! A veces haces tres y a veces haces quinientos cincuenta y cinco mil ¡Y yo vaya all'hochia! ¡Rk! Mujo AHH Música Mírate como se llama Paa 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 Música Que viene, que viene, que viene AHHHHH Yo 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 Lo va a haber yo 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 Y yo quería tumbarme encima tuya ¿Qué pasa Gonza? Ya, ya, he escuchado ¡Hostia, no! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ah, sí! ¡Mentor, coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otrave! ¡Me cago en la conas! ¿Qué ha pasado yo? Pues ya estoy jugado Por la marca yo Ya te ha ponido 8 gordotes Pero normal que no se escuche en el tuyo, ¿qué haces? ¡Que quita eso! ¡Que quita eso! ¡Yo! ¿Puedes entrar? ¡Es que no entra! ¡Que no me dé a entrar! ¡Toni, que quita eso! ¡Me cago! ¡A que te doy! Bueno, y yo... ¿Qué haces? ¿Yo quiero entrar? ¿Qué tal? ¿Te lo estás pasando bien? Sí, me han pillado, what? ¿Que te han pillado como? ¡Ya! ¡Que aguantazo! Ya, ya, lo he visto desde aquí ¡Ay! 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 ¡Tia! ¡Tia, tia, tia! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Qué baja es! Y dices tú, buenísima, confa La has matado? Uff Padazario bien, ¿no? Me han dado unaku y medalla de la luz sola ¡Totalmente! Y dices, 16.500 almas Totalmente merecía Sí, sí, totalmente merecía, tío Después de esta dura pelea ¡Hombre! ¡La vez merecía! La primera vez la maté Las cosas como son Tu puto madre Puuurua Joder Ahí Los coño buenos ¿Qué te pasa a ellos? ¿Qué te pasa a ti, subnorma de mierda? Hola Very well Fandango, lol Eres gilipollas Yo te veo patinando otra vez Y ya Es que parece que vas a empepinado por la escalera ellos Eso fue un C tan estrecho yo Vaya lagazo, shabat Esta fuese imposible Pero lagazo que flipado, eh Lo que le he quitado nada más, shabat Hala Ay que me vas tirando encima Vaya patona Vaya patona Que me cae un toque A cuatro de vida, eh Tragazo Tengo cinco Tragazo Creo que a ver si tengo SIDA Yo no sé por qué Por la cara Cabrón Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No me jodas, cada vez más duro con duro, ay, con duro, es más duro con duro, chavales. Lo probaré, esperamos. Camino del dragón. Ah, es Camino del dragón. ¿Hacia qué? Dafu, te veo invisible, ello. Ah, no, coño. Estoy tomado de agua, Dafu. Estoy conflado, ello. Anda, que no, chaval, ello está debajo del agua. Un poquito me salga, te invoco. Tía, yo vaya combo, ¿no? ¿Qué dices? Estaba en el suelo. Eso no vale, tío, no me jodas. Ala. Ala, eso es por hacer trampa, cabrón. Te meto en este caso, ¿sí? Estaba en violencia con tal vez aquí haciendo eso, ¿eh? Ya. Teto. Yo, la costumbre, tío, que estás hablando con esta. Y tú, te voy a dar la ceniza, compañera. Dar ceniza de hueco. Calavera seductora. Tú sí que eres seductor, cabrón. Empieza la cinemática. Todo eso es llenita, perfecto. Empezamos bien. Solo falta me de ahí 44 o 5. Ya no sé ni cuánto salen a ellos. Cago en la puta con él. Este, mira. Mira, Sergio. Tira. Por la cabeza. Ven y yo por aquí. ¿Dónde has ido? Me respuesta he podido dar. Ya, ya. ¿Por dónde? ¿Qué haces eso? Por aquí. Me ha pegado un tortazo que casi llego. ¿Dónde estabas tú? En ti. ¿Estabas ahí? ¿Tú también estabas? Sí. Joder. Es decir, ¿te ha matado a mi hermosa ya? Jajaja. Un bolazo de un torpecho. que nos unamos me ha pasado aquí ya oi esto es falso mirad te gusta a que le da su compañero hijoputa Este boy es super random, mello Esto es farsa, a ver, además Pues a la mínima A la mínima, a ver Very well ¿Estás ya grabando? Creo que sí, y yo aquí me sale esto en negro ¡Hostia, que me he equivocado! Que te he dado a grabar con lo que no es Ve, menos mal que te lo digo siempre ¡Siempre! ¿A qué le estás pegando, yo? A un bebé Pero si no hay nadie Tú le das por la traviesa Perfecto Bueno, diviértete Lo malo de esto es que quedes yo como un loco en el vídeo Pero bueno Claro En plan Chaval, estamos aquí en un gameplay de Gonza Pegándolo al aire ¿Por aquí qué hay? Álvaro No sé No sé No sé No sé No sé ¡Ah! Me queda un toque aquí, ¿sí? Cuidao con ataque de pinza, bastardo La fu... Cuidao con tu puta madre Hmm, bueno. IMAIÍÍÍÍÍÍíme... Cello derreti Suscríbete Dale like Y deja un comentario ¡Ahhh!